Este es Leopoldo Pómez, fotógrafo, realizador publicitario, director de cine, poeta, ensayista, restaurador y un hedonista. Tan hedonista como para publicar un libro sobre teoría y práctica del pan con tomate. Esta es Karen Bette, modelo, directora de arte, guionista, directora creativa, escritora y tan saludable como para publicar este libro de recetas con verduras. Y este sobre cocinar con hierbas. Estos son los años 60, esto es Barcelona. Y esto, 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 y esto es el estudio Pómez. Esta es una cosa retina, aún funciona. El hecho de subir una imagen de una superficie blanca es una cosa mágica, es poco. Es un placer total porque el ESU se va construyendo y se va reafirmando lo que tú has hecho. Este es el Jet Portas. Este es el Johnny Neto. Este es el Flash Flash. Y esta soy yo, cuando fundamos el restaurante Flash Flash, junto con Alfonso y Cecilia Milán. Me operaron, me sacaron, la vesícula esta dichosa, y a los dos días de sacármela, la enfermera entró como una tortilla para mí. Y le decía, oiga, no puede ser. Y decía, usted ya puede comer la tortilla lo que quiera yo, llorando. Y me vengué montando una tortillería. Un día Leopoldo fue a ver a un amigo director creativo y le pidió trabajo. Y así el estudio Pómez empezó a trabajar en publicidad. Y además, lo había publicado. Es una de las cosas de la publicidad que a veces me echó de menos. Pero esta confrontación pública, un amigo, un pariente, lo que sea, lo ve. Y que, ah, no he visto aquello, no he visto. La publicidad tiene este valor añadido. En los 60, la publicidad aún no había usado la palabra aspiracional. A cambio, existía la intuición. Eso que utilizábamos antes de que se inventaran los focos. Un look más pesco. Un look más. Porque no quiero decir innovador. ¡Quitarle gaspa! En Ibiza, en pleno viaje de bodas, Karin y Leopoldo descubren Nico. Antes de Andi Huaco. Antes de Lurrey. Antes de Demel de Tandagra. Nico fue la imagen interna. En el año 60, mujeres creativas que yo sé que no existía ninguna. Sobre todo, no sobre el papel. Que estuvieran trabajando en publicidad si estaban en la venta guardia. Karin creó las burbujas Freshenet. Hoy siguen siendo un icono de la marca. Y aunque después a 200, Karin puso cara a la primera burbuja. El trabajo de estudio Pumés es historia de este país. Muchos de sus anuncios han trascedido como iconos. La inauguración del Mundial de Pumbo en el 82. La candidatura de Barcelona en el 92. Hay un anuncio de Terry que fue el primero en televisión de una bebida alcohólica. Margaret Coxys, una joven rubia garopa por la orilla a lomos de un caballo torno. 50 años después, su silueta permanece en la etiqueta. En plena censura franquista, aquella chica rubia era un grito de libertad. La recuerdo montando sin silla con la melena suelta, desnuda. Algo a alguien dice que iba de estuda, común. Y nunca, 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 la única cosa, los pies descartan. Montaba apel, Pazquez Montalvar, dijera que habíamos erotizado. No, no, aquella luna fue una luna de tres metros de caballo. Y lo más divertido es que yo creo que nos pasamos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y amplió la campaña. Extraordinario. Por favor, que suban a recoger el Cerecer de Honor 2018, Leopoldo Pómez y Kevin Likes. ¡Gracias! 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 ¡Aquí ahora valía más la pena! Mis palabras en realidad son más importantes que las suyas. Porque es la primera vez en mi vida que recibo un premio. Y el ya tiene mucho. ¡Aquí ahora! ¡Aquí ahora! ¡Aquí ahora! Y el suerte. ¡Aquí ahora! 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 ¡Aquí! ¡Aquí ahora! 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 ¡Aquí ahora!